Vamos a aperturar la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Historiación y Contraloría. Señora Secretaria Técnica, sirve así verificar el quórum correspondiente. Buenos días, señor presidente. Por su intermedio, buenos días a los señores miembros de la Comisión. Están presentes los congresistas siguientes. Ceballos, Galarreta, Canches, Yata, Becerril, Lescano, Grandes, por el congresista Guinaga, congresista Mulder, congresista Anicama, por el congresista Coa. Tenemos la licencia del señor Cerillo. El quórum, en estas circunstancias, es de nueve miembros de la Comisión. Tenemos nueve miembros. Eso es todo, señor presidente. Con el quórum correspondiente, damos por aperturar la presente sesión ordinaria. En la estación de despacho, debo informar de que se ha recibido una carta del congresista Julio Rosas Guaranga, donde pide que se invite a esta comisión a los responsables de INDECOPI, al pleno del Consejo Directivo de ABDAI. Se han cursado las cartas correspondientes, incluido también al periodista e investigador Marcos Cifuentes Quintana. La persona que ha contestado por escrito, justificando sin asistencia, es el señor Armando Mace Fernández, pidiendo una reprogramación, dado que tiene ya convocatorias para otras comisiones. El día de hoy ha confirmado su participación en la agenda y en su oportunidad el responsable de INDECOPI. Señores congresistas, corresponde abordar el tema ABDAI. Están en sus carpetas que han sido invitados oportunamente el señor Armando Mace, presidente ejecutivo de ABDAI, el señor Eber Eduardo Tassano Belochaga, presidente de INDECOPI, y el señor Marcos Cifuentes Quintana. A este respecto, hemos recibido la carta del señor Eber Tassano Belochaga, quien está acreditando al director de la Dirección de Derecho de Autor, señor Martín Moscoso Villacorta, para que participe. El señor Armando Mace de ABDAI está pidiendo una dispensa y una reprogramación. Nos ha alcanzado la congresista Cecilia Tait, aquí presente también, la posibilidad, que se pone en consideración de esta mesa, de que puedan participar algunos cantautores, que tienen también que expresar a esta comisión algún nivel de denuncia que tienen bajo su conocimiento. Me pidió una introducción congresista Segundo Tapia. ¿Quién me puede servir? Bien, correcto. Dejar constancia que no está presente el señor presidente de INDECOPI, el señor Tassano. Más bien está el director de la Dirección de Derecho de Autor, señor Martín Moscoso Villacorta. ¿Hay alguna observación a la presentación del señor Martín Moscoso Villacorta? Con elista Julio Rosas. Gracias, presidente. Presidente, este asunto de ABDAI es un tema que debe ocupar prioridad en la agenda. Yo no sé si a estas horas, con el respeto de la agenda de mis colegas, tenemos otras comisiones y lo demás. En segundo lugar, he reiterado a la comisión por dos oficios, en dos oportunidades, que se cite al pleno del Consejo Directivo de ABDAI, y que no vengan de manera aislada uno y otro. Y me parece extraño que el señor Armando Macé, no diré, se corra, no estoy diciendo, no iré así. Pero lo que me extraña es que hoy, que debiera estar en la Comisión de Fiscalización, no está y manda, se reprograme. Ahora, obviamente vamos a reprogramar, pero pido que venga todo el Consejo Directivo, las 14 personas, y el jefe de Indecopi, además del que está encargado de la Dirección de Derechos de Autor. Ayer han estado en la Comisión de Cultura, presidente, y en mi opinión, el señor Macé se pasó hablando con discos y si disto, nadie le ha preguntado de que se paga o no se paga. Si no, le estamos preguntando por qué hay tantas irregularidades, por no decir indicios de ilícito penal y supuesta corrupción. Entonces, presidente, yo diría que mejor no recibamos en estos momentos a las dos personas que están aquí, uno, por razones de agenda que vamos a salir a otra comisión, y dos, porque no son las personas indicadas. Reitero, presidente, y termino con esto, que vengan las 14 personas del Consejo Directivo para que puedan responder, presidente. Muchas gracias. Corrinita Cecilia Tait. Gracias, presidente. Comparto una parte con el congresista Rosa, ya que el señor Moscoso ayer dio una exposición de más o menos una hora y parecía asesor de ABDAI y no respondía exactamente a nuestras preguntas e inquietudes, pero el señor Macés no ha querido venir hoy día donde realmente debería responder a lo que le hicimos ayer, varias inquietudes que quedó pendiente. Yo pediría, por favor, que ya que están los que han denunciado a través de los medios periodísticos y que han trabajado y conocen dentro de ABDAI y que han sido suspendidos, maltratados, amenazados y que están representando a muchos otros cantautores que están en esa situación, yo pediría, colegas congresistas, a través suyo, presidente, que el señor Escobar tenga el uso de la palabra, así como el señor Perón Madueño, que tiene muchas cosas que decir en contra de las supuestas irregularidades que después nosotros con las pruebas contundentes que nos harán llegar sacaremos la conclusión de que se tiene que formar una comisión investigadora y por qué no decir que entre el Ministerio Público y la SUNAT. Me pide una interrupción el congresista Rosa, otra vez suyo. Gracias, presidente. Agradezco a la congresista Cecilia Tejí. Me parece legítimo el pedido de que se escuche. Yo lo que estaba diciendo es que no se escuche a los que vienen representando a ABDAI, pero que sí se escuche a los que han visto vulnerados sus derechos, atropellados su trabajo, porque son personas que tienen un reclamo justo, presidente. Así que me suscribo a eso, de que se les escuche a ellos, presidente. Muchas gracias. El congresista Luis Alarreta. Gracias, presidente. Muy breve. La primera, sí creo que podríamos empezar con la presentación de los señores que ayer también han estado en la Comisión Federal Consumidor, los señores autores y compositores. Lo segundo, para dejar constancia, que en el caso del periodista Marcos Cifuentes, nosotros le hemos reprogramado la fecha, a raíz que sabíamos que ya no venía el señor Macei, o sea, no es que él no haya querido venir, porque ya regresó a Lima el día de ayer o el día de hoy, creo que llegó a Lima. Y lo tercero, presidente, es que en el caso de lo que dice el congresista Rosas, para que venga el presidente Indecopi, puede venir el presidente Indecopi por un tema de deferencia, pero quien conoce y quien va a exponer sobre el tema es la oficina de Derecho de Autor. Entonces entiendo que si está el señor Moscoso, más allá que ayer quedaron todavía varias preguntas pendientes hacia él, podríamos también escucharlo después, después de los invitados. Bueno, algo excepcional está pasando esta mañana. Por Indecopi está el señor Martín Moscoso Villacorta, que tiene una responsabilidad de director de Derecho de Autor, uno. Dos. Me informan, a pesar de la carta cursada, acaba de llegar el señor Armando Macé, que también puede ser escuchado. Y también están las dos personas, denunciantes Jorge Pelo Madueño y Felipe Kiri Escobar, aquí presentes. ¿De acuerdo? Entonces, yo no creo que haya inconveniente. Primero que entre los denunciados. Correcto. Entonces, si les parece bien, lo pongo en consideración de ustedes. En una primera invitación estará el señor Jorge Pelo Madueño, Felipe Kiri Escobar, para posteriormente ingresar el señor Armando Macé y finalmente invitar al señor Martín Moscoso Villacorta. Sí, Julio Rosas. Gracias, presidente. Yo comparto con usted, pero solamente un pequeño arreglo respecto a la prioridad. Que primero pase el señor Armando Macé. No, no, no. Pero está diciendo la… El denunciante primero. Ah, ok. Los denunciantes, después de los denunciantes, el señor Armando Macé. Ok, gracias. Está bien. En ese orden, vamos a invitar en esta estación al señor Jorge Pelo Madueño y al señor Felipe Quirri Escobar. Para abordar el tema y las denuncias formuladas contra Abday, están los denunciantes, señor Jorge Pelo Madueño y el señor Felipe Quirri Escobar, aquí presentes, a quienes vamos a dar el uso de la palabra. Previamente voy a dejar en la conducción, por veis minutos, al congresista Mariano Portugal. Señoras y señores congresistas, integrantes de la Comisión de Fiscalización, tenemos la presencia del señor Felipe Quirri Escobar, quien va a hacer uso de la palabra y le pedimos que pueda hacerlo con el resumen necesario que requiere la denuncia y las palabras que van a vertir. Tienes la palabra. Señor presidente, buenos días, muchísimas gracias. Señores congresistas, señores de Ziletaí, les agradecemos ante todo, principalmente que nos permitan estar aquí ante un poder del Estado fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Si estamos aquí, yo quisiera remarcar que se tome en consideración que es debido a que las denuncias que yo previamente había puesto en años anteriores ante la dirección del derecho de autor, no produjeron el efecto que ahora ha producido el hecho de que yo haya llevado las mismas denuncias y el mismo caso ante un medio periodístico a través del Internet, que es el conocido futuro de Marita. Es decir, si no hubiesen salido a través de este medio de Internet, de estas redes sociales, las mismas denuncias que yo había hecho llegar anteriormente, los mismos casos que había hecho yo conocer a la dirección del derecho de autor, en este caso la autoridad competente, no estaríamos aquí. Yo quisiera que eso se remarque en primer lugar, señor Presidente, en el sentido de que ahora hay un caso a nivel nacional gracias a eso. Es decir, no sirvió el hecho de haber nosotros puesto denuncias anteriores para que se llegara a una solución. He visto una información al respecto de que el Indecopi ha realizado 45 procedimientos entre el año 97 hasta el presente. Para mí eso es sinónimo de que esos 45 procedimientos no sirvieron porque lo que constatamos el día de hoy es lo que ha salido a la luz. Quiere decir que hay una serie de cosas que están fallando probablemente en la mecánica dentro de ese órgano. Lógico, van a necesitar seguramente ajustes. La norma que le permite actuar, que es el decreto legislativo 822, las propias normas internas del Indecopi. Y el hecho de que la ley 822 no tiene reglamento. Yo creo que todo eso ha creado las condiciones para que estos escándalos que ahora se conocen se hayan podido producir. ¿Qué cosas en síntesis para no tomar todo el tiempo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que una entidad como la ABDAI, la Sociedad de Autores y Compositores de Perú, ha incursionado en terrenos vedados. Y eso yo lo vine primero internamente a los propios directivos de la ABDAI. Les hice llegar una carta combinativa donde les decía que no debían adquirir catálogos fonográficos porque ya estaban incursionando en terrenos que no tenían nada que ver con la gestión colectiva. O sea, chocaban contra la naturaleza de la institución y chocaban también contra el objeto social de la entidad. El resultado de eso fue que me sancionaron por injuria a la honorabilidad de los señores directivos. Es decir, yo mando la carta a esos señores directivos y ellos mismos deciden que yo he injuriado y ellos mismos me aplican a la sanción. Y quedé suspendido tres años. Y luego cuando de eso me quejé y lo hice conocer por un medio de prensa, me aplicaron cuatro años más. ¿No? A raíz de eso yo hice llegar la denuncia ante el Indecopi sobre el tema de los catálogos fonográficos. Pero en el tema de los catálogos fonográficos, señores congresistas, yo hice conocer también de que habían vinculaciones extrañas y raras entre la persona del señor en ese momento presidente de la ABDAI, el señor Armando Macías Fernández, y una empresa que se llama Traunisac, en donde los que forman parte de la empresa son personas de su entorno y su esposa. La propia esposa del señor está ahí. El concuñado también. No son entidades del Estado, pero hay un evidente conflicto de intereses, puesto que con quien están negociando es la institución, con una empresa en la que él también está por bienes conyugales. Ante eso, se procedió a, y también había una denuncia a la compra de la empresa, del catálogo fonográfico de IEMSA, por 600 mil dólares. No son cifras pequeñas. Cada, quisiera que también se remarque, señor presidente, que los dineros que ingresan a la ABDAI no son dineros cualquiera, son regalías de autor. Es decir, es como si nos imagináramos cheques en donde vienen los nombres de las personas a quienes está destinado ese dinero. Ahora, con ese dinero, se supone, se debe luego proceder a un reparto, una distribución previa, descuento de los gastos que han significado la administración y otros gastos que hay, que permite la ley, gastos socioculturales, beneficios socioculturales. Sin embargo, también en ese terreno ocurren otras irregularidades, en el sentido de que generalmente los gastos de habilitación se exceden, y eso lo saben también los señores de la Dirección de Derecho de Autor. Y últimamente, en los balances y en la presentación de los estados financieros, aparecía como que la institución está dentro del marco de los 30% que son permitidos. Pero hay una, para mí, argucia, mío, sé lo que estoy diciendo, porque por otro lado se presenta el gasto del IGB, como que no estuviera comprendido dentro del gasto administrativo. Y ese gasto del IGB, en muchas oportunidades, se ha representado 2.6, 2.3, etcétera, montos importantes. Si uno suma los gastos administrativos declarados más el gasto del IGB, se han excedido del gasto administrativo, o sea, de la barra del 30%. Y esto, si yo, que soy solamente compositor, autor, me doy cuenta cómo no es posible que los señores de la autoridad competente no hayan podido apreciar. Y yo tengo cuadros que he hecho llegar posteriormente en donde, sistemáticamente, desde el año 99 a la fecha, se han generado en la institución un monto acumulado de 328.763.824 soles. 328.763.824 soles acumulados entre los periodos 99 al 2012, al año pasado. Y de eso, los gastos administrativos acumulados han llegado a 113.514.351 soles. El promedio de todos esos años promediando de gasto administrativo llega alrededor de 34.53. Yo tengo acá, por supuesto, el documento que en un momento dado haré llegar a la comisión, donde se ve qué es lo que se ha gastado anualmente. En estos montos de gastos, yo no estoy separando el IGB, estoy juntando el IGB más el llamado gasto administrativo. Y luego vemos un problema mucho más grave, que no entiendo por qué no lo ha visto la autoridad competente, que es que en ese mismo periodo, en cuanto a los pagos de regalías, el margen de regalías que se ha promediado en ese periodo debido a pagar, son 161.415.025 soles. Ahora, de ese monto, si uno ve los estados de los balances, en los balances, en la columna de los pasivos, siempre en cada balance aparece cuáles son las regalías que restan por pagar. Por ejemplo, del periodo de 2012, las regalías que tenían que ser pagadas acumulan 3.702.000 soles. Quiere decir que de lo declarado 161.415.000, que sería lo que se tendría que haber repartido en todo ese periodo de 14 años, en realidad solo se han repartido, restando la cifra que acabo de mencionar, siendo 22.665.000. Acá está el cuadro que con algunos ex trabajadores del ABDAI, como algunos sugeridos, se ha hecho tomando como fuente las propias memorias de la ABDAI. Esto que nosotros hemos hecho no lo pudo haber hecho también la Dirección de Derecho de Autor, teniendo muchísimas más facilidades y estando facultado y haber podido llegar a las conclusiones que se sacan de estos cuadros. Estos casos en donde a través de lo que se ha ido mostrando en las redes sociales y el escándalo ha nacido porque cada cosa que se ha hecho ahí está fundamentada con un documento de prueba. O sea, cuando se ha dicho que la señora esposa del señor Macé forma parte de una empresa con la que hay vinculación, está el documento que prueba que eso existe. ¿Cómo es que la Dirección de Derecho de Autor no llegó a conocer eso? Y nosotros sí. Nosotros los autores y compositores. Cuando aparece el documento en donde se demuestra, porque es un documento, la sentencia, que el señor concuñado, el señor Macé, había tenido por haber incurrido en falta, en fraude contra la ABDAI, está el documento ahí. Y al mismo tiempo está el otro documento donde el señor actualmente, a pesar de todo eso, trabaja para la ABDAI y es el que se encarga de la recaudación de un sector importantísimo de la recaudación en la capital. Y eso no es ninguna invención porque está el documento ahí. Es decir, toda la trama de vinculaciones que hablan de conflictos de interés está mostrado. Yo pediría que se tome como prueba justamente toda la publicación que se ha hecho en este medio de red social. Creo que casi todos han podido observar. Ahora, hay casos semejantes, yo estoy tratando de apresurarme para no extenderme y si hay una posibilidad posterior de hablar. Todas estas cosas para mí son indicios, por lo menos mínimos, de que tal vez se están produciendo hasta enriquecimiento ilícito. Y por lo tanto nosotros estamos pidiendo a la Comisión de Fiscalización, dadas sus facultades, que en atención a la gravedad del caso y a la gravedad de las cifras, como usted las va a ver ahí, que se proceda a la brevedad posible, pero no sólo a una inspección como la que se está haciendo ahora, que es una inspección que está basada en investigar si se ha hecho bien o no se ha hecho bien la distribución. Pero dentro de las denuncias que yo he planteado y en los expedientes en los que yo también he participado, apersonado, hay un caso más grave que los señores de la Dirección de Dirección de Dirección de Doctor lo conocen, que es el caso de las compras de radiofrecuencias. Las compras de las radiofrecuencias son alrededor de 35, entre 32 a 35. No puedo dar la precisión porque el secretismo es extremo, no hay transparencia en la ley para poder saber. Y nosotros como socios, cuando queremos solicitar que se nos informe con exactitud, qué cosa es lo que ha pasado con el dinero, cómo son estas compras, no nos dicen. Para poder llegar a esto ha tenido que hacerse casi una acción de comando, en donde personas que han trabajado y trabajan o son asociados de la BDAI, arriesgándose, porque ahí además quiero decir que se vive en un clima de terror. Los asociados no vienen a manifestar porque tienen temor de las consecuencias de las represalias y de lo que puede ocurrirles a ellos si es que vienen y manifiestan. Yo quiero que se tome también en cuenta eso, señor presidente. Yo estoy consciente de todo lo que estoy diciendo y yo vengo a hablar no solamente de mí, sino del caso de lo que ocurre. Ese tema de las compras de radiofrecuencia ha implicado alrededor entre 2 a 4 millones de dólares de gastos. Con eso se ha construido una cadera de radio que se llama Cadena Inspiración. Pero de todas las informaciones recibidas, incluso de documentos internos, donde miembros inclusive del mismo DAIC, de los consejos directivos, comités de vigilancia, etcétera, informan que cuando han hecho visitas a distintas provincias y han sintonizado la supuesta Cadena Radio Inspiración, no escuchan nada de lo que tenga que ver supuestamente con lo que ha sido la motivación para adquirir esas radiofrecuencias, que era difundir el acervo cultural nacional, las obras de los autores y compositores. ¿Cómo iban a ser para difundir las obras de los 8 mil autores y compositores? Ahí también ha habido una discriminación. Se difunden una cierta cantidad de obras. Se pasa inevitablemente a un proceso de discriminación. Y ahí no hay una acción, a pesar de que ha habido ya dos resoluciones. La última resolución, la 2938 de la sala del Tribunal de Propiedad Intelectual del INDECOPI, acaba de declarar fundada la primera resolución de la Dirección de Derecho de Autor, en la que dicen que la DAIC debe cesar en actividad ilícita, debe detenerse la adquisición de radiofrecuencias y lógicamente debe devolverse las radiofrecuencias que se han adquirido, lo que implica que debe retornar el dinero que se ha gastado para que otra vez pueda ser distribuido como regalías a quienes corresponda. ¿Y por qué eso no ha sido tocado por la Dirección de Derecho de Autor? Ahora yo quisiera mencionar que cuando se hacen adquisiciones de catálogos fonográficos, no puedes hacerlo la DAIC porque la DAIC no es una fábrica de discos. La DAIC no se ha constituido para eso, es una sociedad de gestión colectiva que debe recaudar, administrar y distribuir las regalías. Y cuando compran radiofrecuencias, la DAIC no es una empresa para brindar servicios de radiodifusión. Encima, con estas dos cosas, si hicieran con los catálogos fonográficos discos y si se dedican a la actividad de radiodifusión, se convierte a la vez en usuario. O sea, la DAIC ya no sería la sociedad de gestión colectiva, sino también sería participante porque se convierte en usuario. Y al momento de programar, etc., es imposible, por eso no lo hacen las demás sociedades del mundo. Cuando se le pidió al representante del ABDAI, el señor Ariva Alquiloga, que dijera en dónde estaban las otras entidades de gestión colectiva que también tenían cadenas radiales en sus territorios, no pude decirlo porque no hay. Hay un montón de otras formas en que se puede promover la obra de los autores y compositores. Entonces, todo esto produce la sensación de que aquí hay, por su nombre, por expresión, gato encerrado. Y para salir de las dudas, nosotros, ¿qué cosa es lo que estamos solicitando? Que con las facultades que tiene la Comisión de Fiscalización, se proceda a solicitar a la Fiscalía especializada en propiedad intelectual a que tome cartas en el asunto. Porque, digamos, estamos en sospechas y sospechas porque no podemos tener acceso claro a toda la documentación y a toda la información de las distintas cuentas que existen. Y yo les quiero mencionar para terminar cómo en Colombia, cómo en Colombia, la Dirección de Derecho de Autor sí ha hecho un proceso semejante a la SAICO de Colombia. Y yo les quiero dejar este documento, señor Presidente, para que ustedes lo puedan repartir. Porque son casos muy semejantes. Yo creo que ha sido de conocimiento público también cómo es que en España, la Sociedad de Gestión Colectiva de España, la SGAE, también tuvo que pasar un proceso semejante. ¿Por qué? Porque se encontraba que había vinculaciones familiares, usos de dinero, etcétera, etcétera. Hay mucha tentación. Quiere decir que las normas y el debido cumplimiento de la función de los que son los que deben cautelar y supervisar no ha estado funcionando. Hay cosas que se están yendo. El Decreto Legislativo 822 no tiene reglamento. Yo creo que también esa es una posibilidad de que el Parlamento pueda proceder a eso. Yo quisiera, si yo quisiera no tomar más minutos, si hay alguna necesidad o preguntas posteriormente, yo podría proceder. Tengo cantidad de documentos para aprobar. Muchas gracias. Yo le rogaría que toda la documentación necesaria e importante para esclarecer estas denuncias las deje a consideración de la Comisión. Dejamos la participación al señor Jorge Pélo Madueño. Muy buenos días, señor presidente, señores congresistas. Bueno, primero agradecer muchísimo la oportunidad de que los autores y compositores puedan tener su voz, expresar su voz mediante mi persona aquí en esta sesión. Represento a muchísimos músicos, compositores y autores de este país que están descontentos, incómodos e indignados con la gestión que viene realizando esta directiva de la Asociación Peruana de Autores y Compositores de la APDAIC. Solamente para explicarles brevemente, yo no les traigo cifras, tampoco les traigo canciones porque no es pertinente cantar aquí en el Congreso, pero sí les quiero explicar brevemente de qué se trata una sociedad de gestión autoral. Supongamos que el autor hace una obra, esa obra genera una regalía autoral por su ejecución pública y ese dinero, para que el autor no lo tenga que recoger personalmente de todos los locales y discotecas, viene una sociedad de gestión, cobra ese dinero, se queda con un porcentaje por administrar casos administrativos y luego entrega el dinero a los autores. Lo que sucede con la gestión de APDAIC está irregular por todos lados. Primero que el gasto administrativo casi nunca ha llegado al máximo permitido, razón por la cual el INDECOPI la ha venido sancionando. Ayer estuve escuchando al director Martín Moscoso de la cantidad de veces que había sancionado el INDECOPI, que es la única entidad que la pude regular, y me quedé absolutamente asombrado. O sea, han sido durante unos años, habrá mencionado unas 15 sanciones. O sea, yo digo realmente, ¿cómo es posible? 52 sanciones, perdón, gracias, congresista. 52 sanciones que ha puesto el INDECOPI. ¿Cómo es posible que esta directiva, que, cómo se llama una directiva que es sancionable todo el tiempo, está delinquiendo, está cometiendo infracciones, cómo es posible que siga ahí? Solamente desde ahí no debería estar. Debería ser investigada, tratada, INDECOPI debió también ser un poco más fuerte en mi juicio para poder lograr una mejor gestión. Bueno, ¿qué pasa? Que hay una gran desinformación en todo el país de lo que se trata el derecho autoral. La gestión del APDAIC es una gestión basada en la cultura de la desinformación. Es decir, hay una desinformación sobre lo que significa el derecho autoral, lo que hace que nosotros los compositores y autores no sepamos de qué se trata, no sepamos cuáles son nuestros derechos, y por lo tanto estemos absolutamente vulnerables cuando se han cometido los atropellos que la sociedad ha cometido con los autores. Es decir, por ejemplo, yo toco en un concierto, es mi primer concierto, me junto con mis amigos, voy a un local, me gasto el dinero para alquilar lo local, viene el APDAIC y me cobra un dinero a mí por tocar mis canciones, y me dicen que ellos pueden cobrar absolutamente el dinero de todas las canciones existentes en el universo, así no están inscritas en su asociación. Eso lo han venido haciendo durante 15 años. Ayer he escuchado al señor Macer y al señor Moscoso decir que eso no se puede hacer, pues lo han venido haciendo durante 15 años, hay miles de testimonios en las redes, hay miles de músicos que han venido siendo atropellados y extorsionados en las puertas de sus conciertos. Eso solamente para comenzar, porque además esta desinformación también causa un problema muy grave, que el usuario tampoco sabe, el dueño de un local, de una discoteca, tampoco sabe cuánto debe pagar y cuánto no. Hay mucha gente que piensa que el APDAIC es un impuesto del Estado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vienen y de forma coactiva han actuado frente a muchísima gente, hay denuncias de todo el país, de fiestas patronales, donde de repente el APDAIC cobra un dinero por unas obras que son de dominio público. Una obra de dominio público está exenta de pago. Una obra de dominio público es una obra que a partir de 70 años de la muerte del compositor se vuelve de dominio público, nadie debe pagar por eso. Es decir, hay una cantidad de irregularidades y yo creo que una sociedad de gestión que trabaje por los autores no debe ser una sociedad de gestión que aproveche todas las lecturas o interpretaciones del decreto legislativo 822, que por no tener reglamento permite que hayan miles de lecturas e interpretaciones, cosa de la cual esta sociedad se ha aprovechado para actuar indiscriminadamente contra autores, contra usuarios, con el único afán de recaudar. Hecho que el doctor Massé resalta diciendo que antes se recaudaba muy poco y ahora con su gestión se recauda muchísimo. Claro que se recauda muchísimo, pero ¿de qué manera? ¿Uno? ¿Dos? ¿Ese dinero recaudado? ¿A dónde va? ¿Cómo se reparte? ¿Cómo es posible que hayan autores que tienen obras conocidas? Señores, yo que estoy aquí, tengo 40 años de carrera, tengo 10 álbumes con 80 obras, creo que mucha gente en el Perú conoce mis canciones, son canciones que se han hecho conocidas, no porque alguien vino a mi manager y me hizo conocido porque salí de un programa de televisión, muchos compositores trabajamos solos y a punta del pulmón, hacemos que nuestras canciones sean conocidas para que generen una regalía que luego recoge esta sociedad y no hace que llegue a nosotros. Yo personalmente les he puesto una demanda, invito a todos los músicos de este país a que reclamen por sus derechos porque es lo que tienen que hacer. Esta sociedad existe porque nosotros existimos, porque nosotros hacemos obras autorales y ellos, su labor es trabajar por nosotros, no para comprar radios, no para crear empresas al interior, además, según lo que me cuenta Kiri, con un evidente conflicto de intereses porque hay familiares metidos y tal, son empresas que el discurso de Abdaic, es decir, que son empresas para fomentar la música. Yo no he visto que fomenten nada y si fomentan solamente son obras de ellos. Es decir, el señor Armando Macé hace unos días se propagó un audio de una reunión interna donde él decía que él solamente repartía a los socios productivos, que son unos 200, ¿cuántos son los socios productivos? Menos de 200, ellos tienen 8000 asociados, 8000, y reparten a 200 tanto. Él dijo que solo a los productivos porque no a los parásitos. Es decir, él se refiere con ese cuidado, con ese amor a los autores y por lo tanto está insultando a la cultura de este país. Y además, eso significa que todos, yo por ejemplo, no soy productivo porque no recibo eso. ¿Quién decide quién es productivo o no? Las obras del señor Macé que recaudan el año pasado, me parece, 90.000 soles, su vicepresidente, el señor Julio Andrade, y tantos músicos que están implicados ahí que son los que reciben, ¿cómo determinan quién es más productivo que otro? Bueno, hay muchas irregularidades con esta sociedad de cara a los propios compositores. Hay un tema bastante grave que sí quisiera recalcar, que es el dinero sin planilla o la obra no identificada. Es decir, cuando el ABDAIC va a un local a cobrar, el local le entrega un dinero que el ABDAIC coge con la mano derecha, y en la mano izquierda debería ese dinero estar acompañado por una planilla con el nombre y apellido de los autores a quienes corresponden el dinero que se les está entregando, para que el ABDAIC pueda entregar el dinero. Bueno, aproximadamente el 25%, si no más, de toda la recaudación anual, más de 50 millones de soles, el 25% aproximadamente viene de un dinero que no tiene planilla. ¿Por qué no tiene planilla? Porque el ABDAIC no ha hecho una cultura, una educación de planillaje para que las obras sean identificadas. ¿Dónde se queda ese 25% de esos 50 millones de soles anuales? Se queda en la institución. Eso es una irregularidad tremenda. Aparte del hueco fiscal que genera eso también. Y eso son, otra vez, hay que revisar la ley, el decreto legislativo 822, hay que ponerle un reglamento. Y, bueno, tendría para decirles muchísimas cosas. No solamente somos los autores nacionales los que estamos reclamando. Esta mañana he visto a un autor ecuatoriano, Segundo Rosero, por televisión, reclamando dinero que le correspondería, porque él estaba mencionando una cantidad de dinero que se le había entregado en X años, que para mí es un poco irrisoria para el éxito que tiene este hombre, no solamente es eso, hay muchísima gente a la que esta sociedad de gestión le dé dinero al ABDAIC, editoriales afuera, gente a la que representa. No me quiero extender mucho más, solamente quiero agradecerles. Soy un músico, soy un compositor que representa muchísimos. Y estoy aquí simplemente porque creo que los músicos y los autores debemos reclamar por lo que nos corresponde y pensar básicamente en algo muy importante. Este país está creciendo, este país tiene riquezas. La música de este país es una de nuestras grandes riquezas, tan grandes como la comida. Y si la sociedad de gestión actúa bien, reparte bien, va a generar un bienestar económico a los autores, que les va a permitir activar una industria importante en todo sentido, a nivel intercultural, a nivel nacional y a nivel internacional. Muchísimas gracias. Señor Pedro, se le agradezco. Adicional. Sí. Señor Presidente, con su venia, por favor, solamente para una pequeña acotación. Quisiera también que se tomara en consideración que cuando los autores y compositores nos juntamos para constituir una asociación sin fines de lucro, mientras que somos asociación sin fines de lucro, no podemos salir a la calle y pedirle a los usuarios que nos paguen por el derecho de autor. Para poder hacer eso, necesitamos una autorización del Estado. Es decir, una vez que esta asociación civil sin fines de lucro se adecua a los requisitos que están planteados en el decreto legislativo 822, el Estado le entrega la autorización para salir a recabar esos derechos. ¿Por qué? Porque el Perú ha suscrito todos los tratados que existen. Tratado de Bern, de Roma, en fin. Y es a partir de ese mismo hecho que el Estado, por lo tanto, tiene también la potestad para poderlo vigilar, supervisar, ¿no? Y es por eso que nosotros acudimos a partir de ese concepto, porque cuando nosotros pretendemos hacer nosotros mismos nuestra propia vigilancia, no podemos, ¿por qué? Porque lo que está ocurriendo en la calle es que, y eso ya se ha visto a través también de las informaciones salidas por las redes sociales, los reglamentos lo hace el mismo señor Macé, aparte que los cobra. Por ejemplo, para hacer las elecciones, el reglamento de elección, lo hizo el señor Macé. Para designar al comité de elecciones, lo designa el señor Macé. ¿No? El reglamento de la distribución, o sea, ¿cómo se va a pagar? ¿Lo hace quién? El señor Macé. Pero todo eso tiene también conocimiento la dirección de derecho al autor. El estatuto que está hecho, yo he dicho, y excusenme por usar la referencia, no lo ha hecho un abogado, un sastre, que primero midió cuánto medida el señor Macé y se lo hizo a la medida. Porque cada vez, si revisamos los distintos estatutos que han habido, han ido cada vez otorgándole más beneficios y más posibilidades y más facultades, y como en la ley del embudo ha ido quitándole a los asociados las atribuciones que ellos tienen. Hay un precepto que siempre se menciona y que lo ha dejado por escrito un experto en la materia, que es el señor Schuster, y que dice que ninguna sociedad de gestión colectiva puede disminuir las atribuciones y facultades que le alcanzan per se a un artista, a un creador, un compositor, un titular del derecho, antes de haber ingresado a la sociedad de gestión. Es decir, nosotros ya, sin necesidad de entrar a la sociedad de gestión, tenemos ya atribuciones y tenemos ya facultades, y las podemos ejercer. Tenemos autorización para prohibir o permitir que la obra se use así o así. Cuando entramos a la sociedad de gestión colectiva, es porque la sociedad de gestión colectiva es una herramienta para la gestión, pero no para comenzar a disminuir nuestras atribuciones. Es decir, que la sociedad de gestión colectiva no puede comenzar a sufrir de una hiperplasia y comenzar a ser ella la que tiene todas las atribuciones y facultades y nosotros no. Perdóneme por haberme extendido. Solo recordando que aún hay dos invitados pendientes de su participación, aperturamos una estación de preguntas, para preguntas muy concretas sobre materia denunciada. Con elista Sergio Tejada. Sí, muchas gracias, presidente. Un saludo a Pelo Madueño, al Kirio Escobar. Yo soy músico, también no tengo una banda, no tengo un grupo en estos momentos, pero he sido músico muchos años. Aficionado, he tocado en varios conciertos. Y la verdad es que este es un tema que merece la atención del Congreso necesariamente. Solo por la cantidad de afiliados y por el hecho de que se esté afectando la producción de música nacional, este se convierte en un asunto de interés público. Y el Congreso de la República puede investigar cualquier asunto de interés público. Pero además, como ya se ha dicho, el Estado otorgó por ley la facultad de cobrar por derechos de autor. Entonces, el Estado debe tener una supervisión del otorgamiento de esa facultad. Y debe ver que todo se conduzca de la mejor manera. Y empiezan a aparecer una serie de testimonios que cuestionan el manejo de esta asociación. Y a nosotros nos preocupa mucho. Yo como músico, por ejemplo, presenté una iniciativa para que se garantice un porcentaje de difusión de música nacional para promover la industria nacional. Pero en estas condiciones, la verdad, yo no sé si va a beneficiar o va a perjudicar al músico. Entonces, es urgente que esto se pueda solucionar, que esto se pueda esclarecer, porque si no, no vamos a poder tomar más medidas para promover la música nacional. Yo les agradezco por su presencia y los felicito, la verdad, porque es difícil tener aquí a personas que quieran denunciar presuntos hechos irregulares o que quieran contar sus experiencias cuando se trata de estas situaciones donde podemos estar hablando de irregularidades ilícitos. Esperamos que haya más músicos que se animen a contar sus experiencias, a contar lo que les ha pasado. Yo como músico, personalmente, nunca había tenido una dificultad, pero sí conozco mucha gente que la ha tenido. Muchos amigos que tocan en bandas que han sido obligados, digamos, a realizar determinados pagos, algunos pagos preventivos, entre comillas. Algunos sumamente arbitrarios, que iba una persona y decía, bueno, vas a tener un concierto, quizás tocas una canción de una persona que está afiliada y paga, por decir, 800 soles. Y la persona decía, bueno, yo no tengo 800 soles. Bueno, ya no pagues 800, sino 600, sino 500. Entonces, ni siquiera un balotario, ni siquiera un registro de cuánto debes pagar, en qué situación. Entonces, se convierte en sumamente arbitrario. Entonces, esperemos que esto se solucione porque, la verdad, perjudica mucho el derecho de autor, perjudica mucho el desarrollo de la industria nacional y, mientras esto siga así, el Congreso no va a poder tomar otras medidas para beneficiar la producción nacional. Gracias. Correista Becerril. Gracias, presidente. Algo rápido, nada más. Según manifestaban, el señor Armando Macé toma todas las decisiones del sodo. Quisiera saber si ustedes nos pueden informar cómo funciona APDAIC. Tiene un directorio, junta directiva, cómo es que ellos toman sus decisiones. Gracias, presidente. Continúen, señor. Sí, lógicamente, tiene, de acuerdo a la ley, un consejo directivo, tiene un comité de vigilancia, hay una asamblea general. Pero lo que nosotros estamos denunciando es que, dadas las estructuras y el modo de funcionamiento, resulta que el consejo directivo, perdón, el comité de vigilancia, es también designado prácticamente por el señor Macé. Por esa razón es que, si ustedes ven, las denuncias no han salido de ningún comité de vigilancia. O sea, a pesar de que constatamos todos estos hechos, nunca un comité de vigilancia es la APDAIC. Perdón, para que centrarnos en el tema, ¿se entiende que el comité de vigilancia debe ser elegido en una asamblea general? ¿No le entiendo que el señor Armando Macé solo elige el comité de vigilancia? Le explico el proceso. Yo lo que me he referido es que cuando los designan, por supuesto que hay una asamblea y en esa asamblea hay una elección donde también participa. Pero también creo que todo el mundo ha conocido de que últimamente los únicos de los 8.000 asociados que pueden participar para postular a cargo son 14 personas. Es decir, si por ejemplo en la APDAIC se presentaran dos listas para concursar, digamos así, o postular para cargos de consejo de directivo, ya no tendríamos de dónde sacar gente para que se formen una lista, aunque sea, de comité de vigilancia. Porque solamente son 14 de los 8.000. Eso ya, a todas luces, que también lo sabe, lo conoce el INDECOPI en su momento, porque yo le puse y le solicité que intervinieran, que hiciera una medida cautelar, en fin, algo. Antes de las elecciones, informándole de lo que estaba pasando y simplemente por unas cosas, bueno, legales que seguramente yo lo escribí mal, no se procedió. Entonces, a eso me refiero, de que hay una mecánica instalada que no permite que las cosas funcionen bien. Es decir, debería ser factible que puedan presentarse tres, digamos, ternas ante los asociados para que en una asamblea puedan decidir con cuál quieren estar y que las facilidades para poder postular estuviesen también puestas, digamos, en el camino. Bien, se le agradece al señor Jorge Pelo Madueño y al señor Felipe Quiri Escobar por su presentación. Buenas tardes, señor amable. Vamos a invitar al señor Armando Macé Fernández. Señores congresistas, continuamos con la sesión de la fecha. En esta estación, contamos con la presencia del señor Armando Macé Fernández, presidente ejecutivo de ABDAI. Ha sido convocado oportunamente para que se sirva informar sobre las denuncias contra directivos de la Asociación Peruana de Autores y Compositores, quienes habrían realizado malos manejos en la recaudación que efectúa por los derechos de autor de las composiciones musicales difundidas públicamente. Él está advertido de la materia que está tratando esta comisión. A ese efecto, dejamos en la lucha la palabra al señor Armando Macé Fernández. No obstante, congresista Julio Rosas. Gracias, presidente. Saludamos al señor Armando Macé, su presencia. Ayer hemos estado en la Comisión de Cultura tratando el mismo punto, presidente. Y creo que, si bien es cierto, respeto nos merecemos todos. Respeto se merecen los músicos, compositores, autores. En justicia han presentado un legítimo reclamo. Quisiera pedir, presidente, por su intermedio, que el señor Macé, por supuesto, él tendrá sus informes y alcance a quedarnos, pero no quisiéramos que nos venga a dar las cosas que uno conoce y sabe de procedimiento normal, que se cobra o no se cobra, que de acuerdo a la legislación nacional, tratados internacionales, eso no está en discusión. Aquí lo que está en discusión y lo que queremos saber, presidente, es sobre las irregularidades, sobre los indicios de corrupción, sobre los ilícitos penales, sobre el conflicto de intereses, porque esto, presidente, quiero advertir en esta Comisión de Fiscalización, es un asunto de ligas mayores. No es un asunto así que se compró, se pagó y que por qué reclaman. Los señores que están reclamando tienen todo legítimo derecho de reclamar que por años se han estado de repente silenciando por temor. Y eso sería grave. Yo no quiero alarmar, pero valde la pena que estos señores y todos pidan garantías sobre sus vidas, porque este es un asunto, presidente, peligrosísimo, que estarían implicados no solamente personas, sino instituciones. Así que quisiera, por su entorno, presidente, que el señor Macé nos informe sobre los puntos que nosotros queremos y se ha mencionado y no las cosas genéricas. Me pido una interrupción, si usted permite, presidente. Con irse hasta ahí. Gracias, presidente. Ayer se mencionó que yo había propuesto que se cierre Abday. Descarto, niego, categóricamente, yo creo que han confundido premiación con mi función. Mi función es de representar a todos los peruanos y si hay supuestos indicios de corrupción, irregularidades, nosotros tenemos que fiscalizar y llegar hasta las últimas consecuencias. Y como una cuestión de orden, yo sé que no se puede hacer a través de una interrupción, pero yo rogaría al señor Macé que si él se refiere a una persona, presidente, a través suyo, que tenga derecho a réplica. Porque ayer el señor Macé se refirió a un cantautor que felizmente había sido invitado para que pueda hablar. Pero si en esta vez lo vuelve a hacer, tendrá derecho a que haga sus descargos en función de la mención. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Solo para terminar, ya comienzo expresando mi preocupación. Ayer cuando se mencionó sobre algún supuesto conflicto interés de empresas, el señor Macé negó, pero hay pruebas, hay documentos, hay registros públicos, hay grabaciones. Entonces, no puede ser que venga acá y no diga, no, que esto, que bueno. Por supuesto, con el respeto que todos nos merecemos, presidente, las cosas tienen que ser puntuales y claras. Muchas gracias, presidente. Señor Macé, le concedemos esa palabra por un espacio máximo de 10 minutos para poder posteriormente acceder a un pliego interrogatorio que tengan ahí en formular, señores congresistas. Gracias, congresistas. Consideramos esto una oportunidad una vez más para esclarecer cuál es la labor de ABDAI. Brevemente, yo recibo ABDAI en el 99, una entidad quebrada. Hoy en día, esta institución está saneada y recauda 60 millones de soles. Sobre los puntos que se me atañen, voy a enumerar los siguientes. Con relación a lo dicho en que ABDAI tiene ubicaciones en empresas relacionadas, lo niego rotundamente a pesar de que sé que estoy haciendo una declaración bajo carácter de declaración jurada y bajo el decreto legislativo 807 de artículo 5. Segundo, la editora ET Music que está declarada en ABDAI y que no es una empresa ligada a ABDAI, sino es un titular y que no se confunda esta vinculación porque las editoras musicales nacen por decisión de los titulares. Es decir, cualquier persona puede dejar sus obras en cualquier editora como puede haber Sony, Universal, EMI, Warner. Y estos pagos que se han hecho son pagos que son publicados de acuerdo a ley y es más, el decreto legislativo 822 expresa en forma clara y definitiva cuando no puede haber relación entre un miembro del consejo directivo y en este caso no hay ninguna ilegalidad. Otro punto que se señala es, ponen en tela de juicio las recaudaciones que puedo tener como autor. Ya el día de ayer presenté aquí un listado de los principales artistas que operan en el Perú, como Grupo 5, Hermanos Yepen, Candela, entre muchos otros y que con las debidas regalías que ABDAI cobra. Eso está ya explicado, pero yo aquí me comprometo a que el día de mañana estaré dando copia de fila a todos ustedes. Otro punto que se señala es que ABDAI tiene acciones coactivas, eso nunca ha sido así. Otro punto que se señala es por qué ABDAI tiene convenios con municipalidades y eso obedece al artículo 37 de la 822, que si una autoridad autoriza el cobro de obras musicales y no son debidamente canceladas, el alcalde es el solidario responsable. Otro punto que se menciona es sobre el acto de las elecciones. Si bien es cierto, ABDAI tiene 8000 titulares, no olvidar que ABDAI es una sociedad de gestión colectiva, es decir, que si un autor no tiene obras que gestionar, el Estado exige a ABDAI que le dé la tutela para que este autor no pueda ser plagiado. Pero al no haber obras en el comercio, es imposible que esto pueda ocurrir. De estos 8000 autores, aproximadamente unos 500 autores tienen una recaudación anual superior a los 500 soles. Y estos autores tienen una calificación de votos diferentes ponderados, no porque ABDAI lo haya establecido así, sino porque la ley señala que debe haber un voto ponderado directamente proporcional a su productividad. Estos socios pueden tranquilamente votar, tal es así que el reglamento de elecciones vigente en ABDAI desde 2007 y registrado en el COPY nunca fue modificado. Por lo tanto, cualquier persona interesada en postular tuvo tiempo en el año 2007, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 para hacerlo. No es cierto de que solamente 14 miembros puedan llegar a ser parte del Consejo Erectivo. Todos los socios que cumplan los reglamentos no pueden hacerlo. Y los reglamentos no son muchos. Los reglamentos son que el Consejo Erectivo tiene que ser un consejo con representatividad de géneros diferentes, uno vernacular, uno tropical, uno de balada, uno de rock, justamente para evitar lo que había ocurrido en años anteriores con el Consejo Erectivo, que antecedió a nuestra dirección. Otro reglamento que existe es que el asociado no pueda deberle, y eso es por un antecedente que la directiva anterior, que fue intervenida por el INDECOPI y que después llegó al Poder Judicial y con diagnóstico de fraude en la Administración de Personas Jurídicas, determinó que se habían hecho préstamos por encima del millón y medio de soles. Eso determinó que el reglamento para aquellas personas que puedan postular tenga que hacerlo con tres meses de antelación sin ninguna deuda alguna. Otro requisito es que no haya sido sancionado, pero esa sanción no es ni por el Consejo Erectivo, ni mucho menos por el Presidente Ejecutivo, sino por toda la Asamblea General. ABDAI es una sociedad ISO desde hace ya dos años, dentro de su crecimiento y su evolución. Todos los procedimientos de ABDAI están en estos momentos bajo esa certificación. El reglamento de distribución es un reglamento que está registrado, revisado y licenciado por el INDECOPI como entidad que, de acuerdo a la normativa nacional, es la encargada de supervisar a ABDAI. Si bien es cierto que ABDAI ha tenido 45 procedimientos en los últimos 15 años, si bien es cierto que 45 es un número alto, si lo llevamos a los 15 años que ABDAI tiene, de esos 45 solamente podemos decir que son 5 por año. Pero no hay que olvidar de que ABDAI tiene oficinas en Tumbes, Chiclayo, Trujillo, prácticamente en todos los departamentos, y de todos esos procedimientos no quiere decir que todos han sido sancionables, ni tampoco han sido más del 15% en general. Otro punto que también me solicitan es por qué Armando Macé ha tenido un pago por sus estudios en el centro y ese pago no corresponde al 100%, sino ABDAI pagó dos terceras partes y yo una tercera parte. Es cierto que todo ese costo sumó 17 mil dólares, pero esos estudios fueron dentro del presupuesto de ABDAI, fueron aprobados por un consejo directivo, esos montos tuvieron un compromiso de que al término de esos estudios, yo presente un planeamiento estratégico para la música peruana, que, y es más, haber cedido todos los derechos en favor de ABDAI, ese planeamiento estratégico que ha sido hecho por cuatro profesionales y la asesoría de un economista del más alto nivel de Centrum, ha servido para el plan estratégico de ABDAI en los próximos cinco años y esos pagos no solamente corresponden a Armando Macé, sino es una política de ABDAI, de tal forma que, por ejemplo, hace muchos años, más de siete años que ABDAI envía todos los años seis personas a capacitarse en el curso de Buenos Aires durante 28 días, así como todos los años al curso de SGAE en España. Y eso es algo reglamentado, es una política de ABDAI. Entre otras cosas que se dice que ABDAI cobra por obras de personas, de músicos que no son de ABDAI, eso también es un mito, no es cierto. ABDAI tiene licencias globales y tiene licencias globales porque la ley de la materia, que es el artículo 147 de la 822, le otorga a ABDAI lo que se conoce como un principio de legitimación activa. Quiere decir que para que el Estado peruano, a través del INDECOPI, le dé una autorización a ABDAI de cobranza, ABDAI tiene que demostrar que tiene obras de diferentes partes del mundo, ABDAI representa a través de la CISAC 232 sociedades de diferentes partes del mundo y debe de tener oficinas en todo el Perú, debe de tener reglamentos de elecciones, de distribución, tarifario y todo será aprobado por INDECOPI. ABDAI no puede dejar en el término de los 30 días cursar información a INDECOPI de todas las actividades que realiza. ABDAI es auditada por un órgano que no es elegido juntamente con el Consejo Erectivo. Este Comité de Vigilancia selecciona un auditor externo y recién allí el Consejo Erectivo elige a uno de esos tres auditorías. Estas auditorías son necesariamente presentadas como destipula la ley a INDECOPI para su conocimiento. Todos los estados financieros de ABDAI son presentados ante la Asamblea General todos los años en octubre y estos balances por ley también tienen que ser publicitados a nivel nacional a través de un periódico, además del peruano. Otras cosas que se mencionan dentro de lo que recuerdo son el por qué ABDAI representa, entre comillas, a socios que no están inscritos. En primer lugar, la ley peruana estipula que ABDAI no puede recibir a ningún socio de otra sociedad extranjera y es por eso que existen socios que, perteneciendo a otras entidades, como es el caso de España, cuando ellos firman con esta entidad española, la relación contractual se establece en ese momento entre ABDAI y España. En estas memorias que he traído algunas para poner a su disposición, podemos corroborar que ABDAI a España en los últimos años ha pagado más de 7 millones de soles. Es España la que tiene que cumplir con el socio peruano que pueda estar registrado allá en ese país, porque si no se estarían cumpliendo los contratos establecidos. Hay muchos asociados que reclaman, muchísimos, que no pertenecen a ABDAI. Hoy en día, hoy día he visto uno más en la televisión, pero todos esos socios reclaman dineros y es importante que se pierda ese mal concepto de que ABDAI actúa como una cooperativa y es importante que se sepa el gran diferencial de pagos que puede generar una canción. Así, por ejemplo, si es que el cantautor Gianmarco Ciñago en un concierto del estadio tiene 45 mil personas que lo van a ver, cada una de esas canciones, en ese caso puntual, está pagando 13 mil 500 soles. Ese dinero es muy diferente a suponer que un artista, un autor, un compositor, tenga una canción, por ejemplo, sonando en radio moda, donde el pago cada vez que se emite una canción no llega ni siquiera a un sol por ser una de las principales radios. Entonces, muchas veces hay un error de que el autor, por ser un artista conocido, muchas veces es un artista conocido, pero hay que decantar, hay que separar su figura de artista, que puede ser un gran eximio guitarrista, pero su respaldo autoral no camina paralelamente con el prestigio artístico. Muchas veces el autor, dentro de su falta de conocimiento, no registra las canciones. Cuando las canciones no son registradas, Abday no tiene cómo identificarlas. Y por eso es que la ley específicamente declara que todas aquellas obras que no son identificadas pasan a un sistema ONI, que es obras no identificadas durante tres años. Finalmente, para someterme a todas las preguntas que la mesa me quiera hacer, voy a explicar cómo es ese famoso DSP o dinero sin planilla. Abday, por mandato del Estado, tiene una lista de excepciones donde Abday no puede cobrar. Ese listado de excepciones no los da Abday, sino que Abday se somete por el imperio de la ley del Estado a regirse por esas indicaciones. Es el Estado peruano quien dice dónde Abday no puede cobrar. Y en pocas palabras, el Estado, las leyes que nos rigen, definen que solamente hay excepción de pago en los casos donde la música se realiza en el ámbito doméstico, entendiendo como ámbito doméstico la casa habitación donde uno vive. Es decir, ni siquiera hay una extensión al ámbito, por ejemplo, de un hotel. Eso lo establece la norma peruana, no es Abday. Y además, en el artículo 50 del decreto legislativo 822, leyes que han hecho los señores congresistas en su oportunidad, define que toda excepción debe interpretarse en sentido restrictivo, no extensivo. Y entonces Abday no puede escapar de esa exigencia que tiene la ley. Entonces, Abday, siguiendo lo que definen las normas, cobra en los lugares que el Estado le está obligando a hacer esa gestión. Pero hay muchos rubros. Por ejemplo, en el caso de los megaconciertos, no hay ningún problema porque Abday, al ser un solo concierto, toma nota de las 40 o 35 canciones en promedio que una megaestrella ejecuta. Y es más, Abday en todos esos casos hace una filmación del evento y los conserva para que los editores puedan identificar sus canciones. En el caso de los bailes, el problema es mucho más difícil porque el Perú es grande, todos lo conocemos, es demasiado imbrincado en su geografía, y entonces sería imposible de que un cobrador de Abday puede estar en cada pueblo del país porque en el costo de oportunidad la gestión sería muy elevada. Y entonces, ¿qué cosa es lo que hace Abday dentro del concepto de la simplificación administrativa? Lo que hace Abday es que le pide una declaración jurada a los 150 artistas más destacados del país. Y de acuerdo a esa declaración jurada, Abday hace los repartos de lo que posteriormente va a ser el dinero sin planilla. Las radios, la televisión y el cable están obligadas por ley a remitirle a Abday cada una de las obras que ejecuta, quedando entonces un dinero no identificado que son el de las bodegas, el de las peluquerías, en algunos gimnasios, etcétera, 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 porque es imposible que Abday pueda hacer ese cobro de una forma analógica, apuntando, porque sería muy costoso. Y ese dinero sin planilla, y aquí termino, ese dinero sin planilla no se reparte en forma arbitraria, sino se reparte teniendo estos factores que están a la vista, que son los pagos de radio, televisión, cable, los discos que se graban en ese año como referencia del movimiento de la obra, y así como los conciertos y bailes. Gracias, señores gobernacistas. Bien, para acceder a una rueda de participaciones, debo mencionar que el requerimiento de la presentación de las personas que nos están acompañando esta tarde fue a instancia de una solicitud escrita del congresista Luis Galarreta, Julio Rosas, y un planteamiento verbal que hizo la congresista Alcorta en el pleno del Congreso de la semana pasada. Hay un orden de participaciones, está el señor Galarreta, este señor Rosas, este señor Gagó, este señor Becerril. ¿Alguna persona más? Señor Lescano. Bueno, correcto. Rogelio Canches, congresista Cristóbal Yatas. Solamente Mariana Portugal. Tenemos todavía un invitado pendiente, son cerca de las dos de la tarde. Yo quiero retomar la mecánica que hemos estado trabajando en estas últimas semanas. Un espacio máximo de tres minutos sin interrupciones, de hecho de que democratizamos la participación de todos. Y la congresista Cecilia Taí. Dejamos, según se la palabra, congresista Luis Galarreta. Gracias, presidente. A ver. Lo primero que quería preguntarle al señor Maceis, Maceis, era en relación, porque el día de ayer el señor Maceis creo que no entendió mi pregunta. ¿Qué problema está relacionado, uno, a la forma de la recaudación y dos, al tema de la distribución? En el caso de la distribución, el señor dice que el reglamento de distribución está registrado en Indecopy. El día de ayer el señor Martín Moscoso ha dicho que, hasta más adelante, Indecopy no le da el momento, el registro no le da la facultad de decir que esa forma de distribución al reglamento es la correcta y es la que adecua de alguna manera para poder, porque todos entendemos que no todos los artistas van a ganar lo mismo y no todos los autores o compositores va a depender. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta, ayer no me contestaron. ¿Quién certifica que esa forma, como ustedes tienen el reglamento, es la forma que realmente mide lo que el mercado, si vale el término, o los consumidores de música, o los que usan, escuchan todas estas composiciones? Pregunta uno. Pregunta dos. Igual con el reglamento interno, el reglamento que permite incluso la relación permanente, una perpetuidad de autoridades, ese reglamento puede estar inscrito en Indecopy, pero ¿eso significa acaso que Indecopy, a usted le ha dicho, está de acuerdo con ese reglamento? Usted dice que los que no están inscritos no les cobra. No sé si usted conoce el caso de Sergio Galeani, que ha salido de nuevo otra vez en el blog. Hay un caso de Sergio Galeani. Hay varios casos que se están sumando en el blog relacionado a Lutero de Marita, que sí han ido incluso a Abday con la policía de una manera coactiva a cobrarles, algo que también ayer se dijo que no hay facultad. Entonces, yo creo que estamos, tal vez, equivocando un poco la explicación. Yo lo voy a alcanzar a través del presidente. Este es un cuadro que también sale en el blog sobre vinculaciones de familiares, sea consanguíneos, sea políticos, sea una vinculación política o consanguínea. De múltiples instituciones, empresas, que ayer propiamente el señor Indecopy ha dicho que si bien es cierto hay una prohibición para el presidente ejecutivo, que pueda contratar con un familiar, pero no para los otros directores. Eso no se está haciendo, no se está contratando con empresas que tienen vinculación, con otros directores que son socios, con otros directores a personas que al final la propia Abday le da recursos. En el caso de estas empresas como Saga, Ripley, es verdad que ustedes ponen montos y que después pueden llegar a un acuerdo bilateral, es decir, directamente, porque no está escrito eso en los montos que van a cobrar, porque los temas de cuestionamiento son serios. O sea, el tema está relacionado a que los fondos creados por este tipo de sociedades como funciona en mucha parte del mundo, no están siendo distribuidos como corresponde. Primero porque el reglamento tiene varias, y eso es lo que hay que mirar al presidente, y eso es lo que hay que conversar con Indecopy, varias posibilidades donde, y con todo respeto, yo no he escuchado hasta ahora cuáles son las canciones de tal o cual señor que tiene muchas más regalías, que recibe muchas más regalías. O la estrategia es agarrar y hacerlo regrabar a cada rato, o la estrategia es agarrar y pedir solamente algunas emisoras o en algunas horas, es decir, ¿cómo se levanta esa información de estas emisoras? Por eso lo importante es hacer una auditoría de cuál es esta forma de distribución, porque esta forma de distribución puede estar distorsionando, o por desconocimiento o adrede, la forma de distribución. Porque una cosa es volver a grabar una canción y distribuirlas y pasarlas a los establecimientos que yo quiero pasar. Esas son por lo menos las siguientes y las primeras inquietudes que tengo, presidente, en relación a la presentación. Señor Masí. Gracias, presidente. Sin ánimo en absoluto de contradecir al señor doctor Martín Moscoso, ABDAI ha tenido varias oportunidades, reglamentos que han sido rechazados y no han sido registrados en INDECOPI, y ha tenido que modificarles para que INDECOPI pueda dar el filtro y puedan estar vigentes. ABDAI es una sociedad, es una institución que si bien recauda dineros de todos los ciudadanos, esos dineros cuando llegan a ABDAI son fondos privados, y ABDAI tiene una asamblea general, lo dice la ley, la ley establece que la máxima autoridad que define todos los asuntos y acuerdos es la asamblea general de ABDAI, y si bien es cierto, está fiscalizada por INDECOPI y ya muchas veces ABDAI ha tenido sanciones bajo esa facultad que tiene, lo cierto es que hay una asamblea general que elige un consejo directivo, ese consejo directivo que tiene representantes de diferentes géneros son los que definen cuáles son los diferentes reglamentos porque así lo establece la ley. Los reglamentos de la institución no puede hacerlo el INDECOPI porque estaría excediéndose las facultades y porque es la ley peruana que le da esa facultad a las personas que han sido elegidas. Por lo tanto, el reglamento de distribución es realizado por un consejo directivo que es electo por una asamblea general totalmente válida y estos reglamentos, todos sin excepción, incluso los reglamentos de préstamos, los reglamentos de elecciones, los reglamentos de ingreso a ABDAI, todos y cada uno, de acuerdo al artículo 153A, son una exigencia que las sociedades de gestión con la diva tienen que cumplir y es INDECOPI el que tiene que dar el visto bueno o no dar el visto bueno. En el caso de lo que menciona el señor Sergio Gagliani, el hecho de que ABDAI vaya con un policía no quiere decir que está haciendo un acto de coacción, sino es una constatación de que en ese lugar se está usando música y aprovecho las cámaras para que todo el mundo, o perdón, todo el Perú pueda saber que si hay alguna persona que tiene la certeza de que las obras que va a comunicar no son de ABDAI, basta y sobra decir, señores ABDAI, las canciones que aquí acompañamos declaramos que no están registradas en ABDAI, por favor, para su conocimiento y sírvanse, no molestar. Y entonces ABDAI inmediatamente va a corroborar en su sistema de obras y si constata que las obras no están allí, les pone un sello como se hace muchas veces y ustedes pueden constatar que se da así. Obviamente que no voy a negar que en el mar de personas que hay a nivel nacional y que muchos de ellos operan como service, pueden haberse presentado algún exabrupto, algún exceso, porque si eso ocurre en el Vaticano, en la Policía Nacional, en los ministerios, también ABDAI no está exento a esos errores que esperamos corregir año a año. Con respecto a los contratos con los mega establecimientos, para ABDAI son usuarios como todos que tienen un contrato, ellos pagan por el metraje que hay, por el tiempo de música que ellos declaran y es así como funciona. ABDAI tiene, en cada caso, sí, autorizaciones directas, si estamos hablando de cada una de las empresas, o Ashley, Sara, Wong, ABDAI, le entrega un contrato global para que ellos puedan utilizar todas y cada una de las obras al libre albedrío de esas cadenas. Es decir, que no es ABDAI el que le va a decir, coloca tal o cual canción. Eso no es cierto y se puede constatar en cualquiera de esas cadenas, quien tiene un contrato global por todas las obras de ABDAI. No sé, termino con este estado de arte que me alcanza el congresista. Me dicen, con APROFIP, APROFIP es la Asociación de Productores Fonográficos Independientes del Perú que se fundó en el 2005 y se funda porque hasta ese entonces todos los derechos conexos, que son derechos también valios y reconocidos por el Estado peruano, solamente eran cobrados y distribuidos al extranjero. Ante esa arbitrariedad se constituyó APROFIP donde estuvimos aproximadamente 115 autores, pero que a la vez éramos productores fonográficos. Sin embargo, hace más de dos años en que yo no solamente renuncié al cargo de director general, sino que me desligué totalmente de esta asociación. En el caso de Radio Inspiración, la Fundación Autor, si bien es cierto que la Asamblea General, en un acto convocado lícitamente con presencia del notario, la Asamblea determinó su decisión de comprar radioemisoras al encontrar que no tenían el apoyo y el respaldo para la difusión de sus obras, la Asamblea General, no el Consejo Electivo y mucho menos Armando Macé, determinó que se organice una fundación, una fundación como la que tiene la Sociedad de Chile, como la que tiene la Sociedad de Colombia, como la que tiene la Sociedad de España, la Sociedad de Francia, y estas fundaciones, en un inicio me correspondió ser el presidente de esa fundación porque así lo dispuso la Asamblea General. Sin embargo, también hace más de un año que yo me desligué totalmente a la fundación. En estos momentos, quienes dirigen la fundación son autores reconocidos, prestigiosos, como es el caso de Alicia Maguiña, como es el caso de Tito Mauri, como es el caso de Pocho Prieto del Grupo Río, como es el caso del señor Torres Liza de los Paquines, es decir, miembros importantes que son de la gran familia de Abday, pero no olvidar que en este país los autores no solamente son autores y compositores, sino que además tienen que ser intérpretes de muchos de ellos, y además tienen que ser productores fonográficos, porque en el país, a causa de que existe un 99% de piratería fonográfica, todas las empresas fonográficas se fueron del país. Permítame, me interesa. Sí. Corrista de la reta. Sí. Permítame. Sí, muy breve, presidente, porque de una vez ya la reemplicó para darle paso a los demás congresistas, pero en el caso, yo no le estaba preguntando si el señor seguía o no seguía a ese señor Maceis, sino, por ejemplo, si la señora Lourdes Pinillos, su esposa, si el socio de la señora Lourdes Pinillos, si Carlos Cabello, si todas estas personas que tienen vinculación, ya sea familiar o son socios de algún familiar de alguno de los directores. Esa es la pregunta, no era si usted seguía o no al mando, y vuelvo a repetir, nadie está nombrando a la señora Alicia Maguiña, o sea, menos mal que ahora no la trajo, porque ayer la trajo, o sea, son símbolos que respetamos. En este momento el cuestionamiento es al manejo de la distribución que usted, a la cabeza de la institución, está haciendo. Todo lo demás no tenemos ningún cuestionamiento, los artistas tampoco. Entonces, no me ha dicho sobre el tema de los nombres. Y lo segundo, presidente, quiero dejar constancia que el señor ha dicho que el reglamento solamente lo hace la propia institución, con estatuto, y hay que recalcar acá, presidente, con esto termino. Este tipo de instituciones como una sociedad, este tipo de asociación, que es una sociedad finalmente que representa, que tiene un tema colectivo, funciona y recauda porque el Estado lo avala. O sea, nosotros, el Estado, con una ley, le permite recaudar y les permite hacer esas libertades para distribuir. Y ahí está el punto clave que tenemos que verlo nosotros más tarde con el señor Indecopi. Pero repito, no me ha dicho si alguien ha auditado esta distribución, si hay alguna forma de saber que ese reglamento de distribución realmente levanta lo que realmente se escucha en cantidades, como según lo establecen, porque voy a repetir, a mí me parece rarísimo que vayas personas tengan. No sé por qué graban de nuevo sus discos y los pasan. Y sería bueno preguntarle a estas empresas, presidente, que van a Estendecopi a pasar acá rato a SAG, a todas estas empresas, para ver cómo es ese convenio que hacen. Pero en relación al tema cuestionamiento de vinculaciones, familiares, directores, no me ha respondido, porque hay varios nombres acá, presidente. Señor Marcia, una regla también para su explicación. Pregunta concreta, respuesta concreta. Nos queda un rol también bastante importante de congresistas por participar. Tiene la palabra. Ok. Si me permite, por favor, para que la memoria no ove alguno de los... Ok. Con respecto a la fundación, fui miembro de la fundación, fundador por mandato expreso de la Asamblea General, y no hay ninguna ley que se oponga a ello. Con relación a Profib, fui el director general, y hace tres años que no pertenezco, pero a Profib no tiene ninguna relación con Abday, sino con otra sociedad de gestión colectiva, que es un imbro. Con el caso de Trauni, Trauni es una empresa que realiza software, pero que no tiene ningún contrato con Abday. Ete Music sí es una editora, y en Ete Music sí está mi esposa, pero no hay nada en la ley, ni siquiera es conflicto de intereses, porque Ete Music es una editora. Yo puedo, si así lo deseara, pasar las 272 canciones que tengo registradas en Abday y pasarlas en una editora, y entregarlas a mi esposa para que las administre, y eso no tendría nada de raro del mundo, porque es un bien personal, y yo sobre ese bien puedo decidir. Y finalmente, presidente, Ete Music Publishing es la editora en la cual no tenemos nada que ver, porque es la editora principal de Estados Unidos, que cuando llegó a Perú, quiso poner una subeditora, como lo tiene Sony, Universal, Warner, y en esta entidad no tengo nada que ver, señor congresista. Revista Julio Rosense. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser breve. Creo que todos los peruanos merecen respeto acá, y respeto significa decir con exactitud las cosas como son la verdad. Por ejemplo, quisiera preguntarle si él es, si tiene una empresa llamada Fonolet, sí o no, nada más, es fácil eso. En su momento, por supuesto, la respuesta. Después, ahora, de confesión propia, de parte del señor Macé, entendemos que acá no solo hay los millones que se señalan, sino mucho más, millones y millones y millones, porque si, por ejemplo, sacamos la cuenta con el ejemplo que él mismo puso, como Gianmarco canta un grupo de 45 mil personas, y por cada canción son 13 mil, solamente que cante 10 canciones son 130 mil. Ahora, mire cómo va recaudando Abday. Y es más, el asunto no está en cómo se recaude, se cobra o no se cobre, eso es normal, tiene sus procedimientos, sino que todos los que forman Abday tienen por justicia que recibir lo que les corresponde. Y no me parece, por eso decía inicialmente, que se merecen respeto todos los peruanos, además los artistas, que en una entrevista se haya dicho, ¿no?, que Abday solo paga a los que tienen talento y no a los parásitos. O sea, que de 8 mil cantautores, 7 mil 700 y tantos están en esta categoría. No me parece. Yo creo que quien preside Abday, ahora en este cargo creado, diré, entre comillas, presidente ejecutivo, porque hay otro presidente formal del Consejo Ejecutivo, no se puede expresar así de los artistas peruanos a quienes nosotros estamos defendiendo. Y una pregunta puntual al presidente para terminar, que diga el señor Massé, Armando Massé, sí, el señor Rubén Ugarteche, Rubén Ugarteche, actual director general de Abday, fue director de Derecho de Autor de Indecopy, porque se ha hablado de vinculaciones, es interesante, puede haber vinculaciones de trabajo, pero a Micales, él mismo acaba de decir que si pasa algo con esta empresa, las producciones, puede transferir a la esposa, que es tan fácil, ¿cómo se ha armado todo, no?, todo el asunto está bien armado, todo ya para pasar y sin ningún problema. Entonces, la pregunta que le hago es, si el señor Rubén Ugarteche, actual director de Abday, fue director de Derecho de Autor o no. Y en segundo lugar, si el señor Raúl Pérez Reyes, actual viceministro de Comunicaciones, fue director de Abday. Incluso, tengo entendido que cuando fue asesor de Abday, era vocal de Indecopy. Esas vinculaciones, presidente, son preocupantes, así que quisiera la respuesta del señor Massé. Gracias, presidente. Hablándole 45 segundos, y por excepción, una interrupción está por retirarse al corregista Canches. Gracias. Señor presidente, gracias, gracias, congresista. El tema es que tengo una reunión muy urgente y ya me están esperando, pero al margen, yo quería antes dejar mi posesión, en el sentido, ya lo he escuchado al señor el día de ayer, he escuchado las cosas que ustedes hoy día están dando, y en realidad, es algo muy fuerte el decir, por ejemplo, en el tema de 8 mil asociados, solo 500 pueden ganar 500 soles, y sin embargo el señor creo que tiene un sueldo más de 22 mil soles, y encima 90 mil soles le dan de regalías, y acabo de escuchar algo, no sé cómo expresarlo, decir que él puede decir de sus canciones, y llevar que la empresa de su esposa lo dé, pues señor, yo pido al señor presidente, porque ya esta es una mecedera para mí, a título personal, que se forme un grupo de trabajo de investigación, porque si no vamos a estar en lo mismo de comisión en comisión, esta comisión de fiscalización debe llegar hasta las últimas consecuencias, que se forme, yo sé que no vamos a poder hacerlo hoy día, señor presidente, pero quiero dejar constancia, pero que me voy a retirar que en la próxima sesión, se vote para que se forme una comisión, un grupo de investigación sobre este tema, señor presidente, muchas gracias, sí, porque señor nos tiene meciendo desde ayer, ya el señor se ha especializado en mecerros tantos años a los pobres, este, a contactores, yo particularmente pido eso, señor presidente, muchas gracias. Corita Rosas. Gracias, presidente, en los minutos, en los segundos que me queda, igualmente, yo creo que hay un sentir pleno en esta comisión, espero no equivocarme, que se forme ya la comisión de investigación inmediatamente, uso las palabras que dijo mi colega congresista Canches, no, las palabras me siento, porque de verdad, palabras van, palabras vienen, pero cuando al parecer existen pruebas contundentes, fehacientes, que probarían indicios de ilícito penal, indicios de corrupción, por lo tanto, presidente, por ciento del medio, en su momento, nombrar la comisión de investigación. Señor Macé, hemos suspendido las introducciones congresistas, Altair, por excepción, hemos concedido a congresistas Canches, porque sé que se retira. Yo también tengo que decirles a la comisión de investigación. No tienen espacio, se suena acá congresista. No, en Belagón, por excepción, congresista. Ya, gracias. Permítame, por excepción. Presidente, para retirarme, y comparto completamente con lo que dicen mis colegas, el señor Macé dijo algo, que para pertenecer y ser miembro dentro de esta asociación, no tienen que contar con ninguna denuncia. Eso ha sido sus palabras. Entonces, la pregunta sería, si él está siendo denunciado hace muchos años, ¿por qué el consejo no ha pedido su destitución? ¿No? Porque él está obligando que nadie sea denunciado, que sea probo. Pero hace años, el señor Macé ya viene en esta situación. ¿Y por qué el Ministerio de Justicia, en vista de todas estas denuncias, no sacó el reglamento? ¿Por qué él aplica que el reglamento, que la ley 822, la ley 822, y Indecopy, se ha quedado tranquilito? Y estas denuncias van justamente, porque el decreto legislativo 822, no está siendo realmente, como dice, los articulados. Tendría muchas cosas para preguntar, pero tengo la Comisión de Salud, y me tengo que repetir. Se le agradece, con la ley está ahí. Tiene la palabra, señor. En referencia a lo que dijo el congreso de Rosas, el doctor Garteche fue funcionario en Indecopy, hace 10 años, y el economista Raúl Pérez Reyes, también fue director general, antes de estar en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. También quiero añadir, de que en ABDAI, y el Consejo Electivo que conformo, estará totalmente llano, a darle todas y cada una de las facilidades, de la Comisión de Investigación, que creo que es lo más oportuno, creo que es lo más saludable, creo que es una oportunidad para ABDAI, de pasar esta gran prueba de fuego, nosotros no nos vamos a oponer, a ninguna petición, ningún requerimiento, y me allano a cada uno de sus peticiones. Con el listo, Julio Bago. Gracias, Presidente. Bueno, yo lo he escuchado hablar al señor Armando, la primera vez que lo escucho, y realmente me he quedado sorprendido, porque solamente de escucharlo, creo que hay suficientes indicios, de posibles actos de corrupción, dentro de ABDAI. Y le quiero hacer unas preguntas muy concretas. Creo que su RUC de usted, es el 182.55.19.43. Digo esto, porque yo tengo acá facturas, que dice Armando Macé Fernández, factura con ese RUC, que usted mismo, le presta servicios a ABDAI. Si usted es Presidente Ejecutivo, no sé si los estatutos lo permiten o no, pero la parte ética y moral me dice que definitivamente usted mismo no le podría prestar servicios a ABDAI. O sea, yo quiero preguntarle cuánto, en estos cerca de 14 años que usted está al frente de ABDAI, cuánto ha prestado usted en servicio, cuánto ha recibido en forma personal. Aquí tengo una de las facturas, y tengo varias facturas que usted ha emitido a esta institución. Lo que acabo de escuchar es decir que efectivamente le pagó la maestría las dos terceras partes a ABDAI y la tercera parte a usted. ¿Esta maestría en qué favorece a ABDAI si hoy día lo están denunciando a usted? ¿Acaso eso no tendría que ser aprobado a través de una asamblea? ¿Se aprobó a través de una asamblea? ¿O es que los estatutos específicamente dicen que sí podemos pagar maestría, sí podemos preparar al personal que trabaja en ABDAI? Pero supuestamente es a favor de ABDAI. Por lo que veo aquí, y por las denuncias que hay, no hay nada a favor. Por favor, usted manifiesta que entró en el año 2000, 1999. Cuando usted ingresa, su sueldo del 99 al 2000 ascendía a cero soles. Del 2000 al 2011, aproximadamente dos UIT. Y de 2012 a la fecha, 22 mil soles. Aparte de los 98 mil soles que ha recibido usted por regalía hace un año. La pregunta es, ¿con qué criterios empieza usted de cero y termina hoy día con 22 mil soles? Por su trabajo, eficiencia, ¿quién lo autorizó? Hay una asamblea que le fija el sueldo, usted mismo se lo fija. Acá los compositores, autores le dicen, sí señor, gane usted esa cantidad de dinero. ¿Cómo ha ido este incremento? Luego le quería preguntar, y escuchaba aquí, me parece bastante oportuno, hablar del reglamento. Este reglamento, tengo entendido que usted lo elaboró, tanto de distribución, repartos y asuntos conexos. Pero a mí lo que no me queda claro y me gustaría que me expliques qué fundamentos se utilizaron para asignar la cantidad de votos de uno a cinco en las categorías existentes que tienen ustedes para los miembros asociados. Esto es importante, porque de acuerdo a esto se pagan las regalías, ya que el término compositor, tengo entendido, no soy un especialista, no distingue a quien tenga más o menos composiciones. Esto también algo estuvo comentando. De tal forma deberían conocerse. ¿Cómo protege a esos asociados menores? ¿Y quién dijo, oye, este es puntaje uno, el voto, y este es cinco? ¿Bajo qué fundamentos, qué términos hubo una asamblea general? ¿Se reunieron con los compositores, con los autores para determinar esta escala? O sea, ¿en base a qué? Yo veo, señor presidente, para terminar, que aquí el señor Armando Macé, que es presidente ejecutivo de esta entidad, al margen de lo que tendríamos que estudiar a fondo los estatutos que permite y no permite esta institución, veo que hay falta de ética de parte de él. Primero, en darle servicios propios directamente a nombre propio a la misma institución, acá tengo la factura. En segundo lugar, esta empresa que es de su señora, donde pasan seguramente sus canciones y cobran regalías, o sea, me parece que no es la parte, no es la forma ética de trabajar frente a esta institución. Y la otra pregunta es, si fue elegido en el año 99, ¿ha sido reelegido constantemente hasta el año, en estos 14 años? ¿Cómo es el procedimiento justamente de esas elecciones si verdaderamente participan todos los compositores y autores? Gracias, presidente. Señor Macé. Gracias, presidente. Con relación a mi sueldo, que efectivamente el primer año fue a Don Nore, porque todavía estaba en quiebra, y luego 10 años, dos suites, en el mercado, creo que todos podemos conocer en el mercado privado cuánto pueden ser los suelos de un gerente, sobre todo sobre las cifras que Abday recauda, y sobre todo cuando es a tiempo completo. Abday tiene en sus estatutos un tope máximo de cuánto pueden ser los pagos para el Consejo Erectivo, y por lo tanto, no está al libre albedrío de cada quien fijar su sueldo, sino está dentro de lo que establece el estatuto. Con relación a los reglamentos, la puntuación está directamente relacionada a ratios de dineros que aportan los socios, porque cuanto más aporta un socio Abday, hay más descuentos. No es lo mismo, por ejemplo, Estánimo Boyón, que genera un millón de soles al año, que un socio que puede ser socio, pero que produce cero soles. De invertir la votación, entonces, la gran mayoría de socios que no producen terminarían por cantidad, aprobando beneficios que no le corresponden porque la ley establece directamente, y no lo dice Abday, que el criterio es productividad directamente. La puntuación del 1 al 5 también corresponde a un benchmarking con diferentes sociedades del mundo, porque Abday no es una isla. Estos asociados menores, que si bien es cierto, no generan regalías porque sería imposible asignárseles, no sin embargo, todos ellos sin excepción tienen los beneficios de atención médica gratuita, atención odontológica gratuita, apoyo social, tiene acceso a muchos, a muchos beneficios que Abday tiene. Con respecto a la reelección, yo estuve el primer año como presidente interino, hubieron elecciones por cuatro años, fui reelecto una sola vez y a partir de ese año el actual presidente institucional de Abday, el presidente de Abday es el compositor José Escajadillo Farro, quien es el actual presidente de Abday. ¿Una otra pregunta? Sí, primero no me contestó la pregunta acerca de las facturas con su ruido personal, segundo, usted parece que es un gran conocedor de los estatutos, a veces conocer los estatutos muy bien es la forma de justamente sacarle la vuelta a la ley, usted dice que los estatutos le permiten, ¿cuál es el tope máximo que permite tener un sueldo? En primer lugar, y segundo, también el estatuto debe decir de qué forma se debe llegar, ¿quién coloca este sueldo? ¿Lo coloca usted mismo a dedo? ¿Hay una asamblea? ¿De qué forma se llega a ese sueldo? Y tampoco, bueno, la otra pregunta es que me conteste, efectivamente, ¿es su empresa? ¿Es de persona natural? ¿Usted le brinda servicios? ¿Qué monto le ha brindado de servicios en estos 14 años a Abday? Gracias, congresista. Con respecto a la factura, antes de ser presidente de Abday, yo ya tenía una empresa de grabación que tienen instrumentos muy caros, mucho antes de ser presidente. Y entonces, existen, los músicos que me están escuchando, saben que existen algunos aditamentos especiales que no hay en el Perú y que su precio en el mercado es como de 5 mil dólares. Abday en ese tiempo había inaugurado la sala de grabación, pero no tenía el presupuesto para poder tener todos esos implementos que no había en el Perú y que no había el presupuesto para ese año. El Consejo Eletivo me pidió que si yo podía dar esos instrumentos y a cualquier técnico podrá verificar que esos 500 dólares que aparecen ahí fueron por 4 meses, como si usted ve el detalle de la factura y por lo tanto, el alquiler de esos equipos que hoy día se están satanizando, como que yo he querido beneficiar en el de Abday, son de 4.5 dólares diarios para equipos que pueden corroborar porque es fácil saber cuánto cuestan esos equipos en el mercado, superan los 18.000 dólares americanos. Quiere decir que como presidente de Abday entrego equipos por 18.500 dólares para que me paguen todos los días 4 dólares y fue el único episodio y fue porque está en actas y fue una petición del Consejo Directivo. Si me recuerda la otra pregunta congresista para no dejar la otra al margen de la factura que usted me pidió, ¿usted me hizo otra pregunta? Lo de los estatutos, ¿cuál es el tope máximo para su sueldo y quién aprueba justamente el monto? Lo que usted me está contestando es que solamente tiene esas cuatro facturas que no ha prestado más servicios en los 14 años personalmente. Así es, presidente. Otra cosa es el estatuto señala que todos los órganos de gobierno, todos, es decir, el Consejo Directivo que son siete personas, el Comité de Vigilancia que son tres personas y el Consejo Consultivo que es el que decide y aprueba todos los gastos, incluso por encima de quien habla, el Consejo Consultivo son 60 personas. En ese Consejo Consultivo yo no tengo voz, tengo voz pero no tengo ni un solo voto, como José Cajadillo tampoco lo tiene. El estatuto el estatuto refiere que el máximo porcentaje para esos todos esos órganos de gobierno que son más de 70 personas es del 2.8% de la recaudación. Bien. Así es. Voy a respetar el orden me permite con el cista Becerril, luego con el cista Lescano y luego con el cista Mariano Portugal. Gracias, presidente. Acá de lo que vamos coligiendo de las respuestas del Cidormacé vemos que las normas, los estatutos, los reglamentos, todos están hechos a medida de los que dirigen la institución. De tal manera que si vamos netamente a revisar estos estatutos obviamente me imagino que no va a haber algo en contra de los mismos porque creo que se ha hecho pensando bien en cómo por ejemplo estar entornillados en el cargo durante tantos años y por ahí creando algunos tipos de cargos diferentes. Acá tengo algunos datos por ejemplo Indecopy ha sancionado a APDAIC 52 veces. ¿Por qué ha sido esta sanción es la primera pregunta y si cree pues que es una buena gestión el que Indecopy le sancione 52 veces a esta institución. Indecopy también multó a APDAIC con 22 UITs es decir 81 mil 400 soles por violar la ley derechos de autor y declaró ilegal la adquisición de emisoras radiales en 11 ciudades del interior del país. Si APDAIC es una institución sin fines de lucro entonces ¿cómo hizo para comprar todas estas radios? que acá tengo por ejemplo en Lima ofertó 65 mil soles en Arequipa 57 mil 500 son soles en Moyendo la misma cantidad en Lima por otra radio ofertó 108 mil soles. Si es como digo una institución sin fines de lucro ¿cómo es que han podido ofertar esto para comprarlo? Y luego una vez que ya tienen las radios la pregunta es ¿cómo pagan las regalías? ¿Y quiénes le cobran en todo caso estas regalías a Indecopy? O sea a APDAIC que maneja las radios o sea ¿ustedes quién les cobra? Supone que ustedes son los que cobran y si esto finalmente no se convierte en una competencia desleal con las otras emisoras porque obviamente ustedes son los que cobran entonces ¿quién diría que lo que cobran es justo o no es justo? ¿Usted habla de que hay un contrato global por ejemplo cuando brindan tienen contrato con empresas grandes por ejemplo dice y por utilizar las composiciones de los agremiados o asociados les pagan un monto total ¿cómo ustedes saben cuánto le corresponde en todo caso a cada autor y compositor y finalmente si ustedes cobran estos derechos de los asociados también ¿cómo ustedes saben cuánto le corresponde a cada uno? y si los asociados y si los asociados también ¿cómo saben ellos cuánto les corresponde? porque se entiende pues o sea ellos no están chequeando cuántas veces tocaron sus composiciones me imagino que ustedes lo hacen entonces ¿cómo es que el autor y compositor sabe cuánto le corresponde? gracias presidente gracias presidente en realidad de los 52 procedimientos que ha hecho ABDAI no estamos hablando de sanciones estamos hablando de procedimientos y si vemos de esos 52 procedimientos en 15 años prácticamente estamos hablando de 5 procedimientos por año no olvidar que ABDAI tiene oficinas en todo el Perú de Tumbes a Tacna y desde Lima hasta Iquitos y de estos procedimientos iniciados porque obviamente Indecopy es la entidad obligada a velar cada reclamo de cualquier usuario que pueda haberse afectado por ABDAI y entonces inicia un procedimiento todos los días hay reclamos de ABDAI y son justos porque estamos en un estado de derecho pero de allí a que se empiece un procedimiento han sido 52 en 15 años son a razón de 5 pero sanciones a ABDAI en todos estos años habrán sido si la memoria no me falla a partir de mi gestión no más de 8 así que hay que separar lo que es un procedimiento porque es una facultad y es un deber de la institución como Indecopy y otra cosa es si es que ABDAI fue hallado responsable o no porque estaríamos entonces en todo caso que si bueno no lo tenemos claro si la 52 hizo sanciones o no que nos diga pues a ver si estas estas sanciones de Indecopy por 22 UIT que es decir 81 mil 400 soles por violar la ley de derechos de autor y declarar ilegal la adquisición de emisoras radiales si esto fue una sanción o fue un proceso nada más este es un procedimiento que no ha culminado porque usted mejor que nadie congresista sabe que en el Perú hay un principio de doble instancia nosotros hemos sido respetuosos de la ley hemos sido el contencioso administrativo porque sabemos que en este país mientras que hay un Estado de Derecho siempre será el Poder Judicial el que determine quien no tiene la razón otras respuestas es ¿por qué Abday compra radios? porque Abday tiene dentro de las partidas presupuestales que la ley define que son 30% como máximo para gastos administrativos 7% para socios culturales y 10% de activos Abday compró estas emisoras a vista y paciencia de cualquier persona es más Abday estas radios la mayoría de ellas las ha comprado en una licitación ante el Ministerio de Comunicaciones como como han postulado Radio Mar Radio Ritmo Radio Estudio 92 Panamericana Empresas Adventistas y Abday ha postulado y ha ganado algunas de ellas no hay en ninguna usted conoce mucho mejor que yo congresista la Constitución no hay en ningún lado de la Constitución una prohibición para que Abday pueda adquirir las radios precisamente es el artículo 2 literal 24 nadie está obligado a dejar hacerlo que la ley expresamente no prohíbe pero sin embargo yo le ruego vamos invitando el diálogo solo nos queda pendiente con elista Johnny Lescano democrático pacientemente está esperando sobre ese punto repito sobre ese tema Casement Indecopy ya se ha multado por el tema de las radios que ellos hayan apelado otra instancia es otra cosa y si no considera que es una competencia desleal para otras emisoras toda vez que ellos cobran y a ellos quienes cobran como certifica que lo que cobra Abday a sus propias radios es lo justo o no lo justo gracias presidente gracias congresista en primer lugar antes de llegar para no dejar de responder ninguna de las preguntas usted nos pregunta cómo Abday mide lo que va a pagar por cada sobras la ley establece como una exigencia que cada radio de este país cada televisión de este país y cada empresa de cable está obligado a remitir a Abday la relación de todas las canciones que ejecutan igual en todos los conciertos se anotan y se graban todas las canciones para aquellos sector donde es imposible saber qué canción por ejemplo una sacochería una panadería una bodega que usa música y que no está dentro de las excepciones de Abday tiene que obligatoriamente cobrar Abday contrata por ejemplo este sistema que se llama Dial que no solamente lo contrata Abday sino también otras sociedades como Unimpro por ejemplo y aquí se mide por ejemplo este es el año 2011 ¿no? todas las canciones que se usan en Lima las 24 horas del día de todas las radios y aquí nosotros podemos conocer con exactitud cuántas veces cuántas veces suena una canción y es en base a esto que Abday paga en esta segunda hoja de estas miles y miles de canciones que hay yo tengo la suerte por ejemplo en el 2011 todos los años es así porque uno no puede tener la fortuna de que una de las canciones que uno hace sea del gusto de la gente pero lo cierto es que en el año 2011 tengo acá dos canciones de este servidor te prometo olvidarte del grupo 5 y esta vez me enamoré de Agua Marina de esa forma Abday puede garantizar que no paga en forma arbitraria sino hace un seguimiento sobre otra cosa que también usted mencionó congresista sobre los fines de lucro es importante saber que la institución del fin de lucro no quiere decir que Abday no pueda adquirir lo que quiere decir fin de lucro es que los ingresos no pueden ser repartidos entre los titulares y Abday no hace eso y finalmente Abday le cobra a las radios de inspiración la misma tarifa congresista que está publicada a todos los años en el peruano y paga puntualmente no tengo ninguna otra más pregunta de usted congresista congresista y congresista John Ilescano presidente vista que ya estamos cerca a las 3 de la tarde yo quiero ser muy puntual en las preguntas es verdad que presidente de Abday recibe 31.450 soles remuneraciones dietas gastos de representación y movilidades y aparte tiene usted un préstamo un préstamo de dinero de Abday que tiene un saldo pregunta concreta ¿es cierto? no es cierto no tengo no tengo ningún préstamo señor don enresista no tiene ningún préstamo no se ha hecho pero se ha hecho préstamos o no entonces si ha hecho préstamos no ha hecho préstamos y los ingresos nos gustaría saber son 31.000 soles remuneración y todo lo demás esa es la primera pregunta y vemos señor presidente que hay una serie de facilidades por decirlo menos yo creo abusos en los ingresos de quienes están dirigiendo pues hay que salvarla hay que hacer lo que dice la ley para defender a los autores y compositores eso dice el artículo 146 del decreto legislativo 822 para defender los derechos patrimoniales pero a mí fíjese en el estatuto se establece el 3.8% neto de recaudación como monto límite máximo para el pago de sueldos de los directivos y fíjese solamente el año 2012 el monto de recaudación son 55.528.000 es decir ustedes se han fijado para ese año 2.200.000 por remuneración pero aparte aparte y también lo dice en el estatuto ustedes tienen artículo 55 dice el presidente ejecutivo es un asociado activo y vitalicio ¿por qué vitalicio? así dice el estatuto ¿no? aquí aquí está el estatuto no dice eso pero aquí dice el estatuto esto no salvo que de donde habrán sacado el estatuto es un estatuto si usted me permite leerlo yo con mucho gusto gracias usted me aclara y dice percibir mensualmente una UIT neta por concepto de gastos de representación y además una cantidad similar cuando corresponda por gestiones oficiales de Abday frente al CISAC en el extranjero ambos con cargo a dar cuenta ¿no le parece que ya esto es un exceso porque lo que se trata es de pagar las regalías lo que más se pueda a los autores y compositores y no hacer estos estatutos de esa manera para pagarse sumas que me parecen excesivas ¿no? eso por ejemplo es la primera pregunta señor presidente congresista Galarrete me pide una interrupción por ahí cerrando gracias muy breve gracias congresista lescano tengo entendido que no sé si todavía existe este fondo que se le da a las sociedades de gestión en relación a importación de CIRIS en blanco la pregunta es si todavía existe o hasta cuándo existió y hasta cuándo existió cómo fue su distribución usando ese barómetro que tienen ustedes o ahí se distribuye a todos en general gracias congresista lescano congresista lescano el otro exceso señor y me parece un abuso está en el artículo 23 sobre faltas graves el autor o compositor que injurie dice calumnio o atente en forma reiterativa contra la unebridad de los miembros del consejo directivo puede ser sancionado y del mismo modo dice el consejo directivo con aprobación de los comités de vida puede suspender y o retener el pago de regalías que habrían que corresponder es decir una doble sanción lo sancionan por injuria por criticar y además le quitan las regalías no le parece que eso también es otro abuso de tal manera que esas dos o tres disposiciones que están en el estatuto parece un abuso no le parece que no se está defendiendo los derechos patrimoniales y además los están amordazando si usted habla mal critica le quitan hasta las regalías otra pregunta señor es si a los autores y compositores se les está cobrando por sus propias interpretaciones por sus propios eventos que cantan sus propias canciones no le parece que hay una contradicción y en los eventos con fines no lucrativos también se les cobra a quienes hacen eventos utilizando la música pero en eventos no lucrativos eso no le parece un abuso también entonces esas dos preguntas señor de inicio o tres o cuatro o cinco preguntas que le he hecho para que nos dé una respuesta concreta el señor de inicio y de cierre con recita el escándalo respetuoso estamos terminando la sesión gracias con recita el escándalo hay una hay un error de interpretación no es que abdai le va a retener las regalías a ningún autor eso es imposible que se dé es totalmente imposible cuando se da eso una canción que hace mucho no hace mucho hace unos seis o siete años ocupó los primeros lugares del reino del país una cumbia que se llamaba me emborracho por tu amor esa cumbia fue registrada en abdai por un asociado pero en el en el transcurso de las investigaciones se demostró que esa persona no era socio y entonces en ese caso aplica de que si hay un socio que ha plagiado una obra y que ha cobrado durante mucho tiempo por esa obra perjudicando a otro autor es allí donde abdai le retiene las regalías es más el asociado por ejemplo polo campos está sancionado por la asamblea general pero a nadie se le va a ocurrir poder tocar un solo centavo de las regalías que le corresponden porque léalo bien por favor con todo respeto con racista no es así un punto aparte si es cuando hay injurias a cualquier miembro del consejo directivo por ejemplo en algún momento una persona salió en la prensa a decir que el señor José Cajadillo quien habla lo habíamos intentado matar esos ejemplos que se dan son revisados por la asamblea general y las sanciones nunca se dan por el consejo directivo el proceso sancionador señor congresista en ABDAI pasa por el consejo directivo primero hay una comisión pre-evaluadora después pasa por el consejo directivo después el consejo directivo pasa por el consejo consultivo y finalmente cuando el consejo consultivo que es el consejo conformado por los 60 autores más importantes de ABDAI recién pasa a la asamblea general solamente cuando la asamblea general sanciona la persona es sancionada ABDAI una vez más repito ABDAI no puede cobrar regalías de personas que no son miembros de ABDAI lo único que tienen que hacer las personas que o usan por ejemplo obras de dominio público como Bach Beethoven Stravinsky esas personas no tienen por qué pagar derecho de autor o de repente hay personas que pueden contratar a un músico y decir por favor hazme 12 canciones que yo esas canciones las quiero poner aquí en mi tienda y si se demuestra que esas obras no son de ABDAI tampoco ABDAI puede cobrar hay una mala concepción sobre esto pero es una oportunidad que me brinda todo el país para decirle señores de la comunidad si ustedes no desean pagar el derecho de autor están en todo su derecho pero ABDAI tiene que acatar las normas y el artículo 147 es muy claro es muy claro donde ABDAI tiene que cobrar porque ABDAI no es el dueño de las obras sino es un administrador pero bajo una ordenanza legal y ABDAI no puede escapar a eso porque incurriría en una acción una disfunción y negligencia pero entonces que esto tenga muchas cosas buenas estoy seguro pero que sirva para decirle a todo el país que ABDAI no coacciona a lo mucho que ABDAI puede hacer es ir con policía y constatar que hay un evento que no quiere pagar pero para evitar ese problema basta y sobra de que cualquier persona le diga ABDAI yo voy a usar estas canciones que no son de ABDAI y no serán importunados más no sé que otra pregunta me está quedando este congresista una pregunta congresista si presidente acá yo veo el artículo 23 donde sancionan a un autor por injuriar calumnió a atentar en forma reiterativa dice contra la vulnerabilidad de los miembros del consejo directivo más abajo en otro párrafo les suspenden o retienen el párrafo es otro inciso congresista está conectado pues está en el inciso FGHIJ está conectado con el último párrafo donde dice del mismo modo el consejo directivo con la aprobación del comité de vigilancia con cargo a dar cuenta de la asamblea general podrá disponer la suspensión y o retención del pago de regalías que le habrían de corresponder al asociado sancionado congresista eso no dice congresista o no congresista le puedo asegurar congresista que eso nunca ha ocurrido en Abday y estoy aquí declarando bajo declaración jurada ahora presidente finalmente yo creo que esta legislación que tenemos es absolutamente también abusiva y abusiva permite los abusos porque a uno manos militares lo hacen asociar por un contrato de adhesión y sabemos que conforme a la constitución el derecho de asociación es una facultad de la persona si se quiere se asocia si quiere no se asocia pero aquí en la ley en el decreto legislativo 822 obliga a los a los autores y compositores adherirse a un contrato aquí está y hacer una compra de activos le permiten 30% de gastos de representación o comisiones y una serie de conceptos de manera tal que aquí la ley está facultando que les mochen las regalías a los autores y compositores y hay una administración absolutamente indebida en esta materia hay que cambiar la legislación hay que cambiar la legislación de tal manera señor presidente que yo termino con eso y como los colegas ya han establecido este han establecido la formación de un grupo de investigación hay que investigar ¿no es cierto? yo termino con eso señor presidente muy breve y también para que me pueda responder sobre el fondo este que había o no sé si todavía existe y cómo se distribuye y creo que la idea más es el tema de la investigación que va a correr camino obviamente y que ha dicho el señor que va a alcanzar la documentación es el tema de modificar la norma la norma la que permite justamente todas estas sociedades etcétera pero que requiere de serios ajustes yo quería aprovechar porque tal vez no escuché muy bien o no atendí muy bien así que le reitero si me podría responder en relación a la empresa Fonolef si eso no de su o no propiedad de usted y en relación porque creo que comentó también lo de la señora Alicia Maguiña ¿cuánto le paga de regalías a la señora Alicia Maguiña? ayer escuché que la ceja de la señora de nuestra gran Chabuca Granda dio un monto pero ahora no ha dicho el monto de la señora Alicia Maguiña y si lo de Fonolef es o no es de usted por favor Fonolef no es mía señor congresista sobre los discos en blanco que usted menciona esto es la ley de la copia privada que lamentablemente a pesar de ser una norma que existe en el Perú no ha progresado y eso los ingresos son usted podrá verificar aquí las memorias son mínimos no llegan ni siquiera al 0.3% de lo que a ver recauda lamento no tener el dato de la de la presidenta Alicia Maguiña lo que sí le puedo decir que muy al margen muy al margen de las regalías que ella como cualquier autor pueda recibir ella dentro de esos beneficios sociales que Abday tiene dentro del 7% recibe como una pensión como la tienen muchos asociados de esa catadura de ese nivel de tener más de 35 años en Abday reciben su domicilio mil soles mensuales como lo reciben muchas personas y allí esto me permite aclarar al conocimiento de la que cuando él habla de vitalicio es porque en Abday hay categorías la categoría principal es aquel asociado que en Abday tiene más de 30 años y que a lo largo de su vida ha generado una productividad muy importante no olvidar que cada asociado de lo que recauda deja a Abday un porcentaje aproximadamente del 35% y entonces el vitalicio recibe 600 soles mensuales hay personas como por ejemplo el autor del tamalito Soto Mena y así y hay socios principales fundadores activos preactivos y reciben los dineros netamente ligado a su productividad señor congresista bien señor congresistas no se toma ningún acuerdo porque no hay coro correspondiente lo haremos la próxima sesión presidente congresista una curiosidad no más quisiera saber a raíz de esto de Abday que he visto que tienen un patrón que van controlando las músicas en las campañas electorales a los candidatos que utilizan música de actores compositores conocidas famosas también las controlan les cobran le verifican a los partidos políticos a los candidatos porque a veces uno de los medios de comunicación ve que hay candidatos que se aprovechan de música de actores o de compositores conocidos las utilizan en toda la campaña o la difunden en radio cada 10 minutos yo pregunto en esos casos también intervienen ustedes a la hora que hacen su control y le pasan alguna factura o les cobran por eso gracias gracias congresista efectivamente y también esto es un punto que también va a servir de mucho muchos muchos señores políticos señores congresistas candidatos al gobierno peruano en su afán de captar la atención de las personas suelen suelen tomar alguna canción y cambiar la letra para poner lo que su lema y eso es un terrible daño moral donde Indecupi puede generar multas hasta de 50 UITs con respecto a los mítines es muy difícil en provincias donde los políticos no entienden y hacen un abuso y generalmente no pagan y es muy difícil que vaya con un policía porque el comisario no me va a dar al policía para hacer la constatación porque al día siguiente ese policía está en Puno pero en Lima en Lima a Dios gracias si tengo que reconocer que los principales partidos del país han aprendido mucho sobre el respeto al derecho de autor y no me puedo quejar que aunque a todos le hacemos un descuento del 50% si pagan los derechos de autor se agradece señor Macé buenas tardes siendo la 2.53 de la tarde se levanta la presente sesión gracias con resistencia